Música 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 Vamos a seguir con un fuerte aplauso. Eso, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, amigos de Facebook. Hoy estás viendo los 15 años de Alejandra. Una verdadera guerrera, porque hoy ella, a lo mejor quizás no lo sabes, pero es una sobreviviente de la lucha contra el cáncer. Y hoy llegó a sus 15 años con ese ejemplo de vida que nos puede dar a los demás. Y aún en la juventud puede llegar esta enfermedad, pero se puede vencer y se puede salir adelante. Hoy, por eso, con ese gusto, se bailan estos 15 años. ¡Bravo, Alejandra! ¡Qué bonitos 15 años! ¡Qué bonito va a Dios! Armando Paladón y Concepción Vargas. Saludos, Jimena Nicole. Saludos a todos mis amigos de Tik Tok. Gracias por estar. Gracias por seguir ayudando y seguir sumándose en esta página. Ya casi llegamos a los 15 mil. Ahorita me voy a fijar cuantos vamos. Y saludos a mis amigos de Facebook. Transmitiendo simultáneamente, aparte de estar grabando de manera profesional y tomando fotos también por acá. Así que... ¡Qué bonito! Estos 15 años de Alejandra, que es una guerrera y que luchó y venció esa enfermedad. Una chica muy reconocida aquí en Emiliano Zapata. Desde Michoacán, México para el mundo. Ahí está. ¡Saludos, Ale! ¡Venga, Ale! Gracias a todos los amigos de Tik Tok que le están dando me gusta. Gracias a los amigos de Facebook que nos están conectando en live. Hoy, pareciera que para cualquier chica pudiera ser normal. Y lo cotidiano, llegar a los 15 años, hoy, para Alejandra, es sinónimo de vida. Es sinónimo de ser lucha. Es sinónimo de ser esa mujer guerrera. Ese espíritu de salir adelante y ese amor por la vida. ¡Bravo, Ale! Te aplaudo. Y te felicito a la distancia. Vas a ser. Eres muy grande. Y vas a ser una gran mujer, estoy seguro. ¡Saludos! Tía Tina, desde Fresno, California, que nos está viendo en Tik Tok. Bien, pues bueno, un pedacito de Tik Tok. Vamos a despedirlo. Luego nos estaremos haciendo más videos en vivo en Tik Tok. ¡Nos vemos, amigos! ¡Nos vemos, amigos! Saludos Ramiro Navarro Pedra Soto, saludos Mario Hugo Ruiz Parra Saludos Liliana Herrera Alba Rosa Ochoa Laura Expanso, Enrique Álvarez Ramiro, saludos hasta San Fernando, California Edgar Loza, saludos Y bueno Hoy llegando a los eventos finales de este 2022 Con estos 15 años cerramos este ciclo del 2022 Agradeciéndoles a cada uno de ustedes Sus videos, sus comentarios Los buenos, los malos, los regulares Y los muy buenos y los muy malos Gracias, gracias por comentar Gracias por apoyarnos Gracias por ayudarme Gracias por estar aquí Y gracias por la confianza Y hoy va a bailar así, dale, con su abuelita, mira Ay, qué bonito Qué bonitito, qué bonito, qué bonito Gracias Gracias por la confianza Saludos a todos Y bueno No nos despedimos Les decimos hasta pronto Carlos Flores Desde Emiliano Zapata, Michoacán I don't know